Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Primero, hay un tema que ha planteado el señor Gordon, que dice que no entiende por qué en los feudos tradicionalmente laboristas ha ganado e incluso ha barrido Boris Johnson. Bueno, señor Gordon, es muy sencillo, ha sido Nigel Farage. Nigel Farage se han repartido los papeles con Johnson y esta es una persona que tiene una credibilidad, un conocimiento económico, él fue corredor de bolsa o agente de cambio de bolsa, si quieren, es comentarista en toda una serie de medios que son justo los medios contrarios a Soros, que este es el otro gran perdedor de esto y luego hablaré de ello, está el tío desesperado. Y por lo tanto, Nigel Farage ha sido el que le ha conseguido estos votos. De eso era, Roberto, Boris Johnson le ha robado al UQIP sus votos, no es que se los haya entregado, se los ha robado el Partido Conservador. ¿Por qué dice que se los ha robado? Porque han votado a Boris Johnson, no a Nigel Farage. Bien, bueno, de acuerdo, pero en el Farage se sabía que se han repartido los papeles. Bueno, vale. De acuerdo, y han ganado. Bien, mira, yo quería, lo tenía aquí en pantalla, pero como la tardaron un poco en encontrarlo, el comentario de la CNBC. El comentario de la CNBC esta mañana decía que ha triunfado radicalmente Boris Johnson y lo que ha triunfado es la separación, ha triunfado frente al socialismo rancio, como tú le llamas, que desde luego, comparado con Sánchez, este es un Felipe González, si quieres. Más bien, sería un Felipe González que no un Sánchez, porque Sánchez es que no hay por dónde cogerlo. Es un enemigo de España, está dispuesto a destruir España, pero esto es otra historia que luego, si quieres, hablamos. Y que ha conseguido una separación de Europa y un triunfo sobre los globalistas y concretamente sobre Soros, que lo que quiere es, ha sido un no rotundo a la invasión musulmana de Europa, que está dirigiendo este personaje. Por otro lado, el propio Soros, en uno de los periódicos importantes de su cadena, El Guardian, esta mañana, bueno, estaba el tío que se subía por las paredes y dice que va a luchar todo lo que pueda por un segundo referéndum y el único sitio donde Soros va a lanzar ya toda su artista... Ah, decía otra cosa, que ahora tiene que buscar a alguien que suelte entre 30 y 40 millones de euros para seguir financiando la invasión musulmana de Europa y el globalismo. Pero vamos, eso se lo van a dar en Bruselas, donde la mitad de los comisarios está en nómina. Bien, él hablaba de un segundo referéndum y evidentemente se estaba refiriendo a un segundo referéndum en Escocia donde van a ir, digamos, con toda la fuerza que tiene este personaje siniestro. Bien, quiero nada más y ya cedo la palabra a mis otros compañeros una cosa, hay muchas más cosas que si luego volvemos les comentaré, pero hay una cosa que quiero señalar, que quiero señalar y quiero que quede muy, muy, muy clara porque el tema de la independencia de Escocia, señoras y señores, es algo que está en la Constitución británica. Es decir, en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, se llegó a un acuerdo entre Escocia y entre Inglaterra de formar la Gran Bretaña. Y en ese acuerdo constitucional... Bueno, no es la Constitución, es una ley en concreto, es la Union Act. Exactamente, es una ley y por lo tanto, por ley, ellos pueden perfectamente separarse, si así lo quieren, porque así lo dice la Constitución británica y porque así lo dice lo que dice. No, insisto, no es la Constitución británica, es que son dos países distintos que acordaron unirse, incluyendo entre las cláusulas la posibilidad de separarse cuando quisieran. Exacto. No es que, no hay una Constitución, no existe la Constitución británica. Es una ley, pero son dos países distintos. Por ejemplo, quien quiera hacer un paralelismo con Cataluña o País Vasco, se equivoca radicalmente. Ya bueno, pero es que por ahí voy, por ahí voy, porque esto es lo que van a hacer estos miserables traidores, tanto los del Partido Socialista, como los de Podemos, como los supernatistas... Pues demostrar o ignorancia o estulticia. No, 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 van a intentar, y bueno, perdona, y toda la gigantesca batería de medios a su servicio. Pues ya les avisamos a ustedes, que no hagan caso, que no tienen razón quienes digan. No tiene nada que ver, esto es lo que quería subrayar porque me parece muy significativo. Y hombre, deciros, no es de ahora, pero es del año 16, estuve dando una conferencia en Bruselas con mi llorado amigo Antonio García Trevijano, y había bastantes periodistas. Uno de ellos era un periodista inglés y faltaba una semana para la votación del Brexit. Y le preguntábamos, lógicamente, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y dice, dice, nos vamos a separar. Y dice, no tiene usted más que ver, estábamos en Bruselas. Dice, no tiene usted más que ver lo que es esto. Mira, Bruselas, un tercio de los ciudadanos, de la gente que vive en Bruselas, son musulmanes. El otro tercio son expatriados, gente que trabaja en la Unión Europea, y solamente hay un tercio de belgas. La Comisión Europea es el organismo más corrupto, o el gobierno, si quieres, más corrupto que existe en el mundo civilizado. Tú comprenderás que los británicos, ni vamos a aceptar que un tercio de los habitantes de Londres, aunque ya hay unos poquitos que se les han colado, empezando por el alcalde, pero bien, que vamos a aceptar una situación como la de Bélgica, y muchísimo menos, porque alguien se preguntará, ¿y por qué se quieren marchar estos tíos? Pues, señoras y señores, porque el gobierno que nos gobierna desde Bruselas es el gobierno más corrupto del mundo civilizado. Lo decía este señor, y lo dice un servidor, que ha tenido ocasión de vivirlo y sufrirlo en su propia carne. Bueno, pues lo siguiente.